Bueno, aquí es cuando llegamos a la parte de gamer del estudio, de la parte donde realmente es gamer Y pues, aprovechando ya que estamos aquí, les voy a hacer también un slash review de mi colección de consolas Así que pues, vamos a ver hacia adelante Aquí es la ventanita, porque la otra se rompió Aquí vamos a ver que tenemos al fantástico y hermoso PlayStation 1 Yes, yes, yes Ah, todavía se abre, es el PlayStation 1 Ah, qué bueno recuerdo, esta consola, fíjate Esta es una consola que pues se la compré un primo, este, el PlayStation 1 Esta es la segunda versión Este, es una consola que pues no le puedo sacar potencial todavía, nomás tengo dos juegos de esta consola Pero ya, próximamente en el canal le vamos a sacar provecho Sí, 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 reciente consola La siguiente consola ahora va a ser la Wii La Wii, esta consola, caray Esta consola, cómo es, esta consola se puede apreciar que salió en algunos videos al inicio del canal Y pues, esta consola, si ya vieron el video de la historia de PlayStation 3 Es la consola que inició todo mi fanatismo por el mundo de los videojuegos Esta consola, caray Fíjense, yo heredé esa mala moda que teníamos los chavos desde ese entonces Que a todas las Wii le quitábamos esta parte de arriba Dizque para que se vea más chido Pero la verdad, ahora que lo veo Ay, me arrepiento, muy feo la verdad Este, sí No hagan esto con las Wiis, por favor Ya, ya quedaron inútiles Por si las Wii ya no les dan servicio online Pero igual, no hagan esto con sus Wii, por favor La siguiente consola es, ahora es la PlayStation 2 Chon, 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 chon Unita consola, tú Esta consola, magnífica, tú Lo malo que pues, esta consola, este Esta consola de aquí, este, no sirve No, no sirve Este, la que sí sirve, está puesto allá en la tele Esta es una consola que pues, el lector ya no le sirve De hecho, ya está aquí nomás para partes, la consola Pero, sí, las PlayStation 2 Muy buenas son, la verdad Juegos hermosos y bellos En esta consola Esta consola la conseguí, este Ay La compré en un, sobre ruedas Tianguis, marcado de pulgas, este Como le digan en su país o región Me costó con un precio de 100 pesos La consola, tenía cables y todo Más, la consola no se salió muy buena Y pues, solo estaba para piezas Así para juegos de PlayStation, no está consola Ahora, la siguiente consola Es la Nintendo DS Este, una consola Majestuosa Esta sirve de mis consolas Este, mi consola original No es esta La original fue vendida Yo y mi fanatismo por vender consolas Vieron usted Yo tenía el Game Boy Advance El Game Boy Advance Spill La Nintendo DS La mierda negra Las vendí, las tres Me arrepiento mucho de haberlo hecho La verdad Esta fue una que pues Me encontré tirada por ahí Literalmente me la encontré tirada por ahí En la casa No sabía que teníamos una Ahí estaba tirada Este Bueno, que es una consola Que pues ya, ya no sirve Ya pasó sus tiempos de vida No sé si se puede ver Todavía tenía pila clave La pantalla ya Mármol Ya no sirve la pantalla Ya no, esta consola ya nomás Está como para jugar Juegos en The Game Boy Advance Aquí Pero, ya Esta se queda en la colección Nada más Descanse en paz La Nintendo DS original Y ahora sigue Y ahora sigue Una consola Guerrera Que Ayudó a comenzar Con este canal Que vendría a ser La queridísima Y te amo mucho Pero ya llegó PlayStation 3 Nintendo 3DS Chon, chon, chon Ay, mira Ya está rayado Y, ay, no Qué vergüenza, gente ¿Por qué no limpié las consolas? Bueno, esta es la Nintendo 3DS Esta Fue Mi primer consola Este Ya de generación Por así decirlo Es una consola Que me regaló a Navidad A mi hermana Es una Nintendo 3DS Muy chula, la verdad Esta sí Le traqueteó un buen Esta sí Tres años Muy bien invertidos Ya Este botón Ya no responde muy bien Y ya la palanca Está media caída Pero Fue una consola Que es el lado uso rudo Caray Por así decirlo A ver Tiene pina Oh Ahí está el Nintendo 3DS Wow Muy buena consola La verdad Esta consola Nintendo Sí Se la rifó mucho Con esta portátil La verdad Esta es una muy buena consola Este Tristemente Pues ya va a llegar A su fin de vida Esta consola Pero pues Muy bonitos momentos En esta consola Caray Y ya como última consola Ahorita Pues en esta En este video Va a ser Este La pues La Gameboy Pocket Esta Peñito La encontré allí También un sobre ruedas Tianguis Mercado de pulgas Como le digan Este Tiene tape No tiene tapa Este Gameboy Me costó 20 pesos Muy bonito Gameboy También tenía Tengo el Pokémon azul Pero este ya lo compré Aparte Y pues aún sigue Sirviendo este Gameboy Aún sigue Dando Uy no se oye A ver No está A ver Ahí está Ya soy yo Y pues sí Hasta aquí Lleguemos con la sección De consolas Así que pues Vamos con la siguiente sección La sección La sección La sección La sección ¡Gracias!